La violencia contra las mujeres no se soluciona con medidas legales ni coercitivas, sino con pedagogía hacia una cultura de respeto. Esta es una de las conclusiones de un conversatorio liderado por la Personería de Medellín. Se conoció, por ejemplo, que este año se han presentado más de 4.000 denuncias de violencia intrafamiliar, la mayoría de ellas en contra de mujeres. Otra cifra preocupante para que tengan en cuenta, cerca de 3.500 solicitudes de protección dirigidas a jueces de la República, también en lo que va de este año. Pese a que la violencia intrafamiliar dejó de ser un delito querellable y pasó a ser oficioso, las denuncias siguen al orden del día e incluso son más graves. No solamente se estaba dando violencia contra la mujer, sino también casos de feminicidio en el Estado colombiano. Se tienen un promedio aproximadamente dentro de la ciudad de Medellín, al parecer, de 20 casos que se encuentran en averiguación de si se trató de un posible feminicidio y de más de 3.467 casos de violencia propiamente contra la mujer, para un total de más de 4.000 denuncias de violencia intrafamiliar en lo que va corrido del año. Por eso, para quienes trabajan en la prevención y el análisis de la violencia de género, las acciones jurídicas no son suficientes para solucionar el problema. No han disminuido como tal, pero lo que se han quedado es en evidencia, porque eran muchos casos de violencia intrafamiliar que se quedaban en la impunidad porque las personas no denunciaban. Las personas no creían además de eso, porque no solamente se tiene que la violencia intrafamiliar, se tiene que ver con que una mujer sea golpeada dentro de un hogar, sino que también viene el escarnio público. La violencia de género no es solo contra las mujeres. Este año se han presentado cerca de 700 denuncias en las que la víctima ha sido un hombre.